Bienvenida Bienvenida a soledad amiga mía Bienvenida a tu amistad a esta agonía Bienvenida a las memorias que invaden mi cuerpo Y destrozan más mi alma Bienvenido el abandono de amigos Bienvenida a soledad Hoy mi corazón no está de fiesta Está lleno de coraje y de amor Dime cuanto tiempo va a durar este recuerdo Ya no quiero más sentirme así Duele tanto no tener lo que amas Pero duele más estar sin ti Bienvenido los abrazos de la monotonía Bienvenido el dolor de esta canción Bienvenida a las alianzas de la melancolía Hoy le digo adiós a un gran amor Bienvenida al funeral de un sentimiento Bienvenida a soledad Yo no creo en clavos que sacan otros clavos Quiero cobijarme en un amor Hoy la soledad ha sorprendido a mi vida Ha comprado casa en mi interior Duele tanto no tener lo que amas Pero duele más estar sin ti Hoy mi corazón no está de fiesta Está lleno de coraje y de amor Hoy mi corazón no está de fiesta Hoy la soledad ha sorprendido a mi vida Ha comprado casa en mi interior Duele tanto no tener lo que amas Pero duele más estar sin ti